El cantante Cristian Castro volvió a desatar los comentarios de los cibernautas, quienes han señalado que con su nuevo look para homenajear a el divo de Juárez, solo terminó pareciéndose al astrólogo Walter Mercado o incluso a su padre, Manuel Loco Valdés. De acuerdo con las portales de MNS y Los 40, el cambio del cantante fue parte de la presentación que el cantante hizo el pasado 24 de agosto, de su álbum Apóstrofe Mi Tributo a Juan Gabriel, unos días antes del aniversario de la muerte del divo de Juárez. Con este lanzamiento, el cantante mexicano está en el primer sencillo He Venido a Pedirte Perdón, que se acompaña de un video inspirado en los años 70 y las discotecas. Algunos de los temas que aparecen en el resto de la producción que cuenta con 12 temas, son, Siempre en mi mente, Adiós amor, te vas, yo no nací para amar, abrázame muy fuerte, y te sigo amando. Juan Gabriel falleció un 28 de agosto pero del 2016, cuando tenía 66 años. Sus familiares reportaron que el divo de Juárez murió a causa de un infarto, en Santa Mónica, California, cuando desarrollaba su gira México-Estado. Sigue leyendo, niñita reconoce a su perro perdido en restaurante de comida canina, ya estaba cocinado. Video, Sofía Niño de Rivera discutió con su marido en plena alfombra roja Bruno Mar le reza a la Virgen de Guadalupe y esta foto lo demuestra precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx